Yo conocí a Boca desde que tengo uso de razón. A mí me dijeron de que yo era de independiente. Yo me reí mucho porque yo adoré siempre a Albocha y mi cuñado, el marido de mi hermana, que soy hasta hoy, me llevaba a ver independiente, pero la familia era de Boca. Me acuerdo que mi viejo escuchaba a Bernardino Vega y les pegaba cada patada a la mesa impresionante porque Boca no podía ganar. Y bueno, se fue haciendo carne. Yo me acuerdo que los Boca River que iba a ver mi viejo, yo era chiquito, y soñaba con ir a ver un Boca River. El sueño mío era ir a ver un Boca River, pero era muy chiquito. Y mi vieja le preparaba el sándwich de Milanesa el día anterior, el sábado, para que el domingo mi viejo saliera a las 6 de la mañana para ir a Cancha de Boca. O sea, una locura. O sea, lo que es Boca, no es que estoy descubriendo nada. La sensación de defender la camiseta de Boca te diría que es comparable a la de la selección. O sea, quizás la selección esté un escalo más porque representás el país. Pero acá tenemos el 70%, que no jodan. Que no jodan. A mí me pasa algo especial porque uno conoce a Boca a través de Diego, ¿no? A través del amor que Diego le expresa a Boca y sus sentimientos. Y la admiración que yo siento por Diego, uno empieza a saber que Boca es algo especial, algo distinto. ¡Gracias!